¿Qué es que me van a tomar? Definitivamente lo que solicitamos es justamente desde hace años la nivelación de remuneración y otras cosas. Si no se solucionara esto, nosotros lamentablemente nos vamos a tener la obligación que es reanudar nuestra huelga y solicitar al Ejecutivo y al Congreso que se cumplen sus obligaciones. De lo contrario a los judiciales, definitivamente no vamos a poder ejercer nuestro trabajo. No solamente estamos solicitando el cumplimiento de nuestros derechos laborales, estamos solicitando que se incorpore un presupuesto acorde a las funciones de los trabajadores. Hay juzgados que no tienen computadoras decentes en los cuales se pueda trabajar. Hay juzgados que no tienen papel donde imprimir sus resoluciones. No solamente estamos solicitando nuestros derechos laborales, sino condiciones de trabajo. Prácticamente si el Estado, el Congreso, el Ejecutivo no cumple estas obligaciones, prácticamente no podemos seguir trabajando bien. Por eso nosotros reanudaríamos todas las medidas de lucha y solicitaríamos que efectivamente se cumpla. De lo contrario tendríamos que seguir. ¿Es una huelga indefinida? Efectivamente, por algo es una huelga indefinida. ¿Cuántos días van ya? Definitivamente hoy día se tienen que ver todas las funciones, dependiendo de qué se apruebe en el Congreso, pero se alargaría por lo menos unas semanas más si no se cumple con ello. Por eso el presidente del Poder Judicial, el doctor Ramiro de Valdivia Can, nuestro presidente aquí en Arequipa, el doctor Johnny Cáceres, ha exigido al gobierno, al Congreso, que de una vez se solucionen los derechos de los trabajadores judiciales, porque no es posible que estemos años, de años, de años en la lucha. Por ejemplo, y admiro la valentía de los trabajadores de salud, que en menos de una lucha de dos años han logrado la incorporación de los trabajadores casa al régimen 728. Y los judiciales que trabajamos, los trabajadores judiciales que estamos mendigando el cumplimiento de nuestros derechos laborales, vamos a seguir así. Yo me pregunto a los jóvenes profesionales de las facultades de Derecho que intentan postular al Poder Judicial, al Congreso, al Ministerio Público, a las demás entidades estatales, ¿qué futuro les ofrecemos a los jóvenes abogados para ganar 1.300 soles, 1.500 soles, sin derechos, sin beneficios, sin estabilidad? Es por eso que a los compañeros que están aquí prácticamente estamos en pie de lucha y vamos a seguir, a menos de que el gobierno cumpla con su palabra y el Congreso también. ¿Cuánto tiempo?